Que esta era una lucha por ellos también, esto es por la familia de ellos, por sus madres, por sus hermanas, por sus hijos, que es la oportunidad que ellos tienen para realmente hacerse héroes de la patria, uniéndose al pueblo en el reclamo de la ayuda humanitaria. ¡Guardia, amigos! ¡Guardia, amigos!